a la presidencia de la república por la coalición Fuerza y Corazón por México. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias, gracias, gracias por estar aquí y bueno, a veces hay días de hacer campaña, actos masivos y hay días de escuchar y hoy es día de escuchar, yo hoy los quiero escuchar a ustedes, sin antes quiero empezar agradeciéndole a Manuel Sierra Muñoz gracias, gracias empresario por tu apertura, por invitarnos a tener este diálogo con productores, con empresarios, con ganaderos, conozco muy bien Tezuitlán, mi querida José, gracias, yo sé que es la tierra de tus padres, aquí nacieron tus padres, aquí creciste un rato, aquí se casaron, bueno tú ya naciste en la Ciudad de México, pero aquí se casaron, aquí en Tezuitlán yo empecé a trabajar en 1994 en la zona indígena, llevando una papilla para niños indígenas que sufrían desnutrición, yo no era funcionaria federal, yo estaba muy preocupada por la situación de las comunidades indígenas en ese entonces, yo tenía una fundación para justamente impulsar a las mujeres y es una zona y una región preciosa, yo siempre lo reconozco, siempre es un frío que da miedo, pero bueno. Miguel Haddad, gracias Miguel, gracias por estar aquí. Me queda claro que aquí se concentra una región productora, pero también aquí el tema de la maquila es el tema. Aquí la maquila juega un papel fundamental en el empleo y hay mucha preocupación de los empresarios porque México está dejando de ser competitivo en la maquila. Por un lado dices, qué bueno, qué bueno porque la mano de obra ha subido, ha mejorado, pero entonces los empresarios ya no están viendo a México como un destino de inversión, uno por el tipo de cambio, otro por el costo de la mano de obra, porque efectivamente el costo de la mano de obra de Centroamérica puede ser mucho más barato que México y entonces prefieren irse a invertir a otra región y la pregunta es, entonces, ¿qué vamos a hacer en Tezuitlán? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer aquí? Si la maquila y no es una opción, pues tendremos que buscar cuál es la opción económica. Sé que el turismo es una parte, la agricultura, la ganadería, pero esta zona fundamentalmente siempre ha vivido de la maquila y ahora les voy a decir cómo veo yo el desarrollo del país más enfocado a la mentefactura, más enfocado a la manufactura y cómo estos estados que tradicionalmente han sido de maquila tienen que evolucionar a otro tipo de industrias mejor pagadas, pero para eso hay que hacer un trabajo importante. Mi querida Mayra, muchas gracias también por estar aquí. Mayira, Mayira Flores, Mayira, es más fácil decir Mayra. Araceli, Cheli, gracias, gracias Cheli. Y bueno, obviamente, senador, gracias por acompañarme, Mario Zamora. Ahora, él está coordinando la mesa dentro de este proyecto Fuerza y Corazón por México del tema del campo, de la agricultura, de la ganadería y de la pesca, porque estamos hablando de tres sectores fundamentales y yo quise que me acompañara porque creo que va a ser muy importante que escuche a los productores de esta región sus preocupaciones que realmente tienen. Y yo aquí quisiera, antes de pasar a la reflexión, me gustaría escuchar a algunos de ustedes, de los que vinieron, si tienen algo que comentar adicional, cuál es su mayor preocupación respecto al campo. Ya aquí el senador Zamora dijo algunas cosas, no sé si alguno de ustedes, digo, yo sé que a mí me gusta escuchar más que hablar en estos casos, no sé si alguna o alguno de ustedes quisiera comentar algo. ¿Qué les preocupa? ¿Qué quieren que la próxima presidenta de este país haga en esta región, además de la seguridad, además del crédito? Adelante, si me dan su nombre. Gracias, bienvenida Xochitl Galvez, mi nombre es Osvaldo Sánchez Riva de Neira, es agrónomo de profesión desde hace 30 años y estoy escuchando con atención esa premura y esa preocupación que tiene por el campo. A nivel nacional es efectivo que se tienen créditos, créditos que han ayudado a los campesinos, pero también es verdad que solamente ha beneficiado al 6% de todos los agricultores del país. Entonces, esos créditos no representan nada de lo que en verdad se necesita. Con relación a todos los financiamientos que se tienen en el país, es curioso, por ejemplo, que una agencia de autos solamente pide tu comprobante domiciliario, una credencial de lector, porque ni siquiera te piden licencia, y un aval, y puedes tener un carro de 500 mil pesos, para disfrutar de él y pagarlo en el tiempo que puedas. Sin embargo, un agricultor necesita 400 o 500 mil pesos para producir una hectárea, y tiene que dejar garantía líquida y garantía prendaria. Y el seguro es tres veces más caro que lo de un vehículo. Así no es posible producir, ni en el sector agrícola, ni en el sector pecuario. Pero vámonos a un ejemplo igual de parecido. Si solicitamos un grupo de productores, un tractor equipado, con rastra, volteadora, empacadora, es un vehículo que te viene costando dos millones, tres millones de pesos, dependiendo del equipamiento, y aún así no tenemos crédito. Tenemos igual dejar garantía prendaria y garantía líquida, pese a que pudieran disponer en un futuro común en el auto, del tractor y de su equipamiento, y no tenemos esos beneficios dentro del campo. Es algo que se debería reformar, porque en el futuro está calculado para el 2050 una crisis, ya no solamente por agua, sino por alimentos, y los financiamientos no están llegando como tales. Pudimos ver en un programa de FIRA, tiene unos 15 días, donde se aparecieron todas las financieras ofreciendo los servicios. Ninguna cambió, son los mismos requisitos, siguen pidiendo las mismas garantías líquidas, y por si fuera poco, no tenemos el respaldo de las aseguradoras. Sabemos que tanto la banca de primer piso, como las aseguradoras, pues su negocio es vender. Mientras nosotros podemos conseguir intereses, o sea, créditos con intereses internacionales, del 6, el 8% máximo, aquí en México se están pagando intereses hasta el del 28% para el campo. Yo creo que hay una diferencia muy grande, en lo que son esos servicios. Ojalá eso lo tomen en cuenta, porque así está prácticamente el país. No necesitamos especificar sectores, simplemente de manera general, eso es lo que se requiere para el campo. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Obviamente, lo que acabas de decir es absolutamente cierto. El financiamiento que había es insuficiente, pero hoy ni siquiera hay ese financiamiento. Hoy estamos en el peor de los mundos, y algo que a mí me empieza a preocupar, que al menos me dijeron, en el norte del país, es cómo la delincuencia organizada está sustituyendo al gobierno, prestándole dinero a los productores. Nada más que esos productores, pues si tú no les pagas, si te atrasas, no se andan con rodeos, llegan, amenazan a tu familia, y estaban empezando a quitar ranchos, tierra, a la gente que no pagaba. Yo sé que aquí en esta región es muy difícil hablar de este tema, pero tengo conocimiento que también el cobro de piso ya inició. Y eso es algo que o lo paramos o lo paramos. Porque lo que pasó en el Estado de México con estos agricultores que tenían seis años de ser extorsionados por la delincuencia organizada, donde cansados, porque ya el exceso, querían el 70% de la cosecha. O sea, ya ni siquiera era una cantidad de pago. ¿Me pagas el 70% de lo que coseches? O si no, levanto a tu familia, levanto a tu hijo. Creo que el tema de la seguridad lo tocamos a nivel de las carreteras, pero es una angustia que viven las familias en silencio. Te llaman, te extorsionan, conocen todo de ti, y creo que lo que está también ahorcando al campo tiene que ver con la extorsión. No sé si alguien más quiera… Adelante. ¿Le pasamos el micrófono? Aquí pueden decir lo que quieran y si quieren decímalo en corto, también, porque en algunos estados pues hay algunos comerciantes que me han pedido después de estas reuniones decir, bueno, ya sabes que no me atreví a decírtelo públicamente, por ejemplo, en un estado donde ya la venta de la cerveza y del cigarro está en manos de la delincuencia. Y aquellos comerciantes que no le compran a cierto personaje los amenazan. Cobro en el pollo, cobro en la tortilla, cobro en el pan y entonces, pues, eso son de las cosas complicadas. Adelante. Muchas gracias, Xochitl. José Luis Brígido Hernández, para servirle del municipio de Xochitl. Escuchando los diálogos que hay aquí de agropecuarios, Xochitl no es un municipio tanto agropecuario, más bien es de comercio, pero sí existe mucha gente que más que nada por costumbre o por tradición siembra sus parcelas, que son pocas, muchas no llegan ni una hectárea, son pocas sus tierras. Y poco a poco han ido dejando de cultivar, de producir lo que es la manzana, la pera, la ciruela, lo que es lo que se da en Chutetelco, por lo mismo, por la falta de apoyos. Y yo me recuerdo de pequeño que había muchos productores de manzana, de pera, se daba mucho en esta región, no nada más en Chutetelco, aquí en Teciutlán, Tlatlauqui, Zaragoza, toda esa zona, pero muchos han dejado de producir eso, de comercializarlo, porque no hay apoyo para los pequeños productores. O sea, igual los que siembran maíz, que son prácticamente para el consumo familiar, lo han dejado de hacer porque todo está muy caro, la mano de obra, qué tipo de apoyos hay para ese tipo de personas, más que nada que son familias. Y en el problema de la seguridad, yo creo que es ya a nivel nacional, en Chutetelco estamos viviendo un problema muy, muy, muy grande en cuanto a drogadicción, yo creo que se está agravando ya muchísimo, ya es algo alarmante de algunos años para acá, yo creo que también por ahí no sé qué se pudiera hacer porque sí, ya lo vemos ya en las calles como pan de cada día, ¿no? Ahí qué se podría hacer. Gracias, Xochitl. Gracias, José Luis. Conozco Chutetelco porque de ahí es mi trabajadora del hogar y conocí de un caso de una chica que desapareció hace tres años y nunca más volvió a aparecer. Parece que llegó ahí una bandilla de delincuentes que estuvo acosando al pueblo, afortunadamente los detuvieron, pero sí, el tema de la venta de droga se ha vuelto un problema y pues yo lo único que les puedo decir es que en mi caso no habrá abrazos para los delincuentes, en mi caso habrá la aplicación de la ley. ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre este tema de la ganadería del campo? Adelante. ¿Le pasamos el micrófono? Aquí. Buenas tardes, bienvenida a esta región de la Perla Serrana. El problema que tenemos nosotros, Amado Martínez del municipio de Huitamalco, productor de bambú y iniciamos este cultivo ya en forma hace 20 años y apenas hace dos años que empezó a despuntar el mercado y nos encontramos con un problema serio que están tratando el tratamiento que le dan para el aprovechamiento y el transporte del bambú como si fuesen maderas preciosas. Entonces, tenemos ese problema los que en algún momento tenemos los registros de nuestras plantaciones, no tenemos el problema, pero en esta región hay alrededor de unas 500 hectáreas de bambú que no son compactas, son de pequeños productores que tienen 20 o 30 cepas en sus parcelas y que no se puede comercializar su bambú porque necesitan todos los registros de la Conajor de Semarnap para poder aprovechar y luego para poder transportarlo, ¿verdad? ya se está trabajando con Sinaloa, con Baja California, Norte y Sur, en Jalisco también ya se están mandando tutores que lo están utilizando en la siembra de uva, en la siembra de tomate, en la siembra de berries. Son diferentes características, pero sí, sí es importante que nos apoyen ustedes en que haya flexibilidad para el aprovechamiento y el transporte para poder apoyar a los pequeños productores y comercializarles su producto. Muchas gracias. Muchas gracias Armando. Mire, qué importante es poder llegar y escuchar porque yo no me hubiera imaginado que el bambú lo estuvieran considerando madera preciosa, es una alternativa muy interesante, sostenible, justamente para dejar de usar madera, es un, es muy durable, pues tiene una fortaleza del bambú interesante para la industria de la construcción. Yo lo que podría sugerir aquí a nuestros senadores que además hay tres, tratar de investigar un poco más el tema y quizá presentar un punto de acuerdo en el Senado y hablar con la Semarnat para que pues le pongan atención a un tema pues que no estamos hablando ni de deforestación porque lo están produciendo y tiene todo el derecho económico de estar. Digo, me llama la atención que la Semarnat deja que tumben 10 millones de árboles para el Tren Maya, curiosamente que hoy supuestamente se está inaugurando un tramo, faltan 1.200 kilómetros, pero bueno, espero que termine el otro y de repente castigue a un productor que tiene unos cuantos plantaciones de bambú, creo que es totalmente inaceptable. Entonces, vamos a entrar en contacto con usted, si le parece, para revisar el detalle y esa es una alternativa interesante para dejar de usar madera y para poder aprovecharlo de una manera más eficiente. ¿Alguna otra persona? Allá, adelante. ¿Le ayudamos? Sí, sí. Listo. Señora Xochitlalváez, bienvenida a esto que es la perla de la sierra, originalmente nombrado Teseyotepecintlán. La problemática principal del campo efectivamente es la inseguridad, pero esto viene a raíz no únicamente de gente que se organiza para hacer el mal al pueblo, sino que viene de gente ambiciosa que se ha tomado la libertad de ejercer como caciques para el pueblo. Creo que de entrada para poder progresar en el campo y en cualquier ambiente de comercio y de progreso para el pueblo es la cultura de trabajo y el amor a lo que se hace. Necesitamos de manera urgente educar a las nuevas generaciones para que tengan amor al campo, para que tengan amor a la vida. Necesitamos formar conciencia y trabajar profundamente en que todos tengamos esa conciencia de ya no destruir nuestros espacios que son pulmones de vida. Aquí en Teciutlán se tomó un pretexto y en lo personal estoy muy triste porque dejé de ver un campo, un llano, un monte en donde antes se producía inclusive el hongo silvestre que llevaba economía a las casas y están construyendo actualmente una central de abastos dinamitando el terreno destruyendo y despojando al pueblo porque eso es. Y no obstante para esa burla el único campo el único campo de béisbol que está en esta región va a ser tomado como estacionamiento. Le están restando importancia al deporte. No queremos más que así que es dentro del pueblo. Necesitamos también para que el campo produzca y esté de forma adecuada que el productor tenga un precio adecuado porque no aquí en Tezuitlán en la zona baja donde llegan a producir plátano he visto tristemente que les pagan el kilo en 50 centavos y el productor prefiere tirarlo abandonarlo ¿cuánto trabajo les lleva a crecer a una planta para que les paguen 50 centavitos por un kilo? Se deja perder. Otro tema para que el campo produzca y tenga mejor desarrollo pienso que es tener la facilidad de tránsito de toda esta persona que tenga la cercanía al transporte que puedan mover sus productos en vías adecuadas que no nos hagan lo que ya nos hicieron varias veces que vienen avientan un poco de chapopote medio tapan dos tres hoyitos dura para tres fotografías y después vienen los problemas porque los vehículos del productor se echan a perder esa es la manera en que pueden apoyar al campo teniendo buena comunicación teniendo buenos precios y generando amor a nuestra tierra a nuestro campo y a lo que México produce gracias Villanay Bartolo Cruz Villanay Bartolo Cruz Miguel Ángel Ismael no se entendía alguien más que quiera tomar la palabra acá está el señor le voy a pasar un micrófono para que lo escuchen ya está prendido caballero muy buenas tardes a todos miren en nuestra región de Teziutlán y toda la sierra nororiental del estado de Puebla es una triste pena de que la ganadería se nos está quedando abajo nos vienen a reemplazar los cítricos y nos vienen a reemplazar en esta parte la papa ¿por qué? porque al campesino le está dando mejor cosecha pero la ganadería en esta región en la parte baja ya hay cítricos y no tienen el comercio no tienen el valor que deberían tener en esta parte la papa pues si vale pero lo más penoso y lo más triste ¿por qué dejamos muchos la ganadería? los que somos ganaderos desde niños pues la vamos a seguir conservando de abuelos y eso pero las nuevas generaciones ya no van a ser ganaderos y México necesita productos que es carne que es carne necesitamos alimento entonces a mí sí me gustaría que en el próximo gobierno apoyen al campo en el sector de la minería porque no tenemos quitó progan quitó muchos apoyos del campo pro campo etcétera etcétera poco mucho pero al ganadero sí le ayudaba el programa y otro tema que sí me gustaría recargar en esta en esta plática que es sobre el aguacate haz en esta región estamos cultivando mucho aguacate haz también pero se nos ponen muchos trabas para el mercado y no tienen la menor calidad que Michoacán o sea ahí es donde sí nos gustaría que nos apoyen a los que producen aguacate porque pues es un es una fruta que se da muy bien en nuestra región y tenemos noventa y tantas ciento entre Tlatlauqui Zaragoza Teciutlán Azacapuazla de haber más o menos unas ochocientas hectáreas de aguacate sembradas entonces si les les pedimos o le pedimos que sí nos apoyen ahí en el aguacate porque pues para que logremos registrar nuestras parcelas gracias muchas gracias su nombre Filiberto Vargas Ramírez para servirles Filiberto Vargas Ramírez la compañera ¿Qué tal? Buenas tardes bienvenida Xochitl mira nosotros en el tema de los cítricos efectivamente la reconversión productiva que ha tenido en la región se ha enfocado a la no funciona incrementar la producción de cítricos entonces lo que esperamos nosotros es que se tenga una visión más integral más transversal no lineal sino transversal porque toda nuestra producción de cítrico se va al vecino municipio de Martínez de la Torre pero es Veracruz todo nuestro producto de cítrico sale con el nombre de Veracruz todas las utilidades que pudiera haber tenido nuestros productores de cítricos se van para la zona de Veracruz entonces lo que se pide es que tengamos denominación de origen limón poblano cítricos poblanos que nos identifiquen que nos den identidad para funcionar mejor así te lo pones así a la mejor no no ahí está es que me corté la inspiración bueno entonces lo que queremos es eso tener identidad para ello pues necesitamos el apoyo de una estrategia pero transversal con una visión empresarial nuestros productores ya están listos para ser empresarios empresarios profesionistas del campo pero del campo poblano no del campo veracruzano con eso termino gracias tu nombre claro maría elena bonilla maría alguien más que quiera hablar ahí el compañero hasta la parte de atrás muchas gracias buenas tardes Xochitl pues es un gusto tenerla aquí en esta región esperemos yo soy pequeño productor del municipio de Chinautla esperemos que tener la oportunidad de tenerla también en nuestro municipio pues el el problema es tan diverso es tan amplio dependiendo de la región porque nosotros estamos un poquito más en la parte alta y bueno el campo pareciera que está abandonado desde hace mucho hay poca tensión poca producción también nos falta mucha capacitación yo recuerdo que por ahí del 2010 aquí en esta región se estaba llevando a cabo un programa que se llamaba PESAFAO que el programa consistía en capacitar al pequeño productor no importa que fuera este que tuviera menos de una hectárea hasta que tuviera más de la hectárea ya sea este pequeño pequeño este como se llama ya sea agilatario o pequeño propietario entonces yo creo que la 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 atención o el el programa o los programas que necesitamos es para todos no solamente ser seleccionados para unos cuantos entonces esa es la pues la idea la propuesta que que yo tengo para que bueno se tome en consideración se vea que programas han funcionado y a lo mejor rescatarlos muchas gracias muchas gracias bueno pues básicamente es la problemática muy específica a diferencia de otros estados donde he estado ustedes tienen un gran una gran ventaja tienen agua y eso es una maravilla no saben lo que ha sido la brutal sequía que ha azotado al país siempre que llego aquí me encanta ver la neblina entonces la humedad es maravillosa aquí llueve de manera permanente ya sea porque entran los nortes por Veracruz por lo que sea pero siempre tienen agua como saben hay un fenómeno mundial que se llama cambio climático de hecho acaba de terminar la COP 28 en Dubái donde bueno aparentemente los países están llegando al acuerdo que hay que empezar a dejar los combustibles fósiles porque son los combustibles fósiles los que están generando un calentamiento global si no lo saben es la primera vez en la historia que se tiene registro que pega un huracán categoría 5 en el Pacífico eso no tiene antecedente y eso va a suceder porque hay un calentamiento del agua del mar y entonces la velocidad con la que los vientos crecen pues no le permitió tener las horas suficientes digo 12 horas fue poco para cuando generalmente ves venir un huracán y te da tiempo de actuar y eso va a pasar más seguido y la sequía que hay en el norte del país pues ya lleva tres años tres años por ejemplo en Zacatecas solo pudieron sembrar el 20% del frijol vengo de San Luis Potosí donde los cañeros solo van a recuperar el 50% de la caña de azúcar estuve en Chihuahua donde prácticamente se quedaron sin riego porque pues no no hubo lluvia tampoco en Estados Unidos y ahí comparten el agua de la presa de la boquilla tuvo todo un conflicto ahí inclusive se enfrentaron los ejidatarios contra la Guardia Nacional para defender su agua entonces es una maravilla que aquí haya agua ¿qué es lo que veo que tenemos que hacer en esta región? pues tenemos que organizarnos tenemos que planear hay que planear cuánto de ganadería cuánto de bambú cuánto de aguacate cuánto de limón pues para que haya de alguna manera una coordinación porque ¿qué es lo que pasó con las berries? por lo que tengo entendido todo el mundo empezó a sembrar berries todos porque era un gran negocio y se cayó el precio y entonces ahora la berry no vale porque pues tiene que haber una estrategia en un país de decir sembremos la capacidad que tengamos en el mercado porque si no nos empezamos a competir yo lo primero que quisiera decirles es que yo veo con mucha preocupación el abandono de este gobierno al campo pero la veo con una preocupación enorme hoy importamos más arroz importamos más frijol importamos más maíz importamos más trigo un país que no es capaz de generar su comida pues es un país que tiene una dependencia en el exterior tremenda peleamos mucho que no queremos importar gasolina pero importamos comida y ¿saben qué? importamos carne de muy mala calidad porque nuestra carne no las pelea Estados Unidos porque es una carne de muy buena calidad importamos granos de muy mala calidad lo que le estamos dando de comer a los mexicanos no es de la mejor calidad en cambio nuestros mejores productos los estamos mandando hacia los Estados Unidos todo eso suena muy bien aparentemente el problema es que con el bajo costo o el dólar tan barato pues a algunos agricultores no les está empezando a convenir la exportación porque los isumos son caros los fertilizantes son caros por un lado yo veo un campo de productores como mi querido Mario Zamora que tiene unos ranchos preciosos que produce los mejores mangos que se puedan imaginar con una gran tecnología pero por otro lado veo a productores sociales prácticamente abandonados pero estos productores grandes productores tienen dos riesgos que es lo que yo me he encontrado uno es la seguridad han empezado a amenazar a los productores agrícolas diciéndoles a los aguacateros de Michoacán a los limoneros a los productores de papaya en Colima y me decían los productores de papaya en Colima nos dan ganas de irnos porque vivimos con la amenaza del narcotráfico de si no les pagamos pues van a matar a alguien de nuestra familia entonces el primer tema que tenemos que resolver en este país es la seguridad a los productores a los agricultores a que dejen de extorsionarlos y a dejen de cobrarles piso y el segundo problema que tenemos para estos productores que son bastante autosuficientes acabo de estar en un rancho que me pareció espectacular las carmelitas en Colima donde ellos usaban un fertilizante para matar los bichos de la sandía pero este fertilizante se dejó de usar porque dañaba la capa de ozono entonces llegaron al descubrimiento que tenía que ser un injerto entre calabaza y sandía entonces usan la raíz de la calabaza que es una raíz súper fuerte que no no se daña con facilidad o no la atacan los bichos y trabajan puras mujeres porque las mujeres tienen una expertis para hacer los injertos únicos y tienen una mano para estarle cortando los brotes porque tienen que estarle quitando la calabaza para dejar crecer la sandía bueno finalmente me comí una sandía ya en el campo y tú dices México tiene la capacidad de hacer esa agricultura o sea si aquí pudiéramos traer tecnología certificación técnica capacitación y cada pequeño productor pues a lo mejor produce 10 toneladas de sandía y el otro 10 y el otro 10 y el otro 10 pues a lo mejor entre todos se junta y a lo mejor en algún lugar se producen las plantas porque se requiere mucha tecnología y ya cada quien se las lleva a sus campos no sé no sé si aquí eso funcione pero sí me llamó la atención la capacidad que tenemos como país cuando nos proponemos hacer algo bien hecho entonces tenemos un campo muy bien hecho en ciertas zonas del país que lo están haciendo extraordinariamente bien y tenemos otros agricultores que la están pasando bastante mal ¿qué está pasando con los productores sociales? que no tienen apoyos este gobierno quitó 19 19 programas para el campo no sólo el PROGAN o sea todo aquel que tiene más de 5 hectáreas no tiene PROCAMPO y en Estados Unidos sí financian a sus productores de 5, de 10, de 20 de 100, de 200 hectáreas allá no importa cuántas hectáreas tienes simplemente el gobierno subsidia a sus agricultores porque quiere competir en el mercado internacional lo que está pasando ahorita en México es muy preocupante se enteraron de los melones de Sonora que aparentemente tienen un brote de salmonellosis en Estados Unidos y argumentan que murieron personas si nos cierran la frontera para exportar pues vamos a estar en un problema con los cítricos con muchos otros alimentos y saben que este problema lo tuvimos en 2017 pero en el 2017 había Senasica y en el 2017 Senasica tenía cerca de 7 mil millones de pesos de presupuesto y hacía un trabajo en el campo extraordinario para prevenir cualquier tipo de pues mosca del Mediterráneo Bactosera me decían ahora que estuve en Colima que les preocupa mucho que se ha descuidado este tema y que el puerto pues es una entrada de muchos de estos bichos que pueden atacar nuestro campo mexicano en el 2017 en el 2017 gracias a que Senasica tenía perfectamente la trazabilidad de las hortalizas pudo demostrar que este brote vino de Florida y México se salvó hoy les puedo asegurar que no tenemos elementos para defendernos porque hemos abandonado este tipo de seguimiento a a a prevenir este tipo de afectaciones al campo que me preocupa me preocupa que ya no solo es un tema de una austeridad que afecte un programa puede afectar a toda una industria y eso puede ser terrible estuve con los productores de carne de Colima y ya perdieron la certificación su carne se las pagan mucho más barato porque producto también de problemas ya no tienen la certificación y ahora que acabo de estar en San Luis Potosí me dicen que no hay ni siquiera reactivos por lo tanto están a punto de perder la certificación de la carne en San Luis Potosí y creo que Sinaloa también ya la perdió y eso que implica que tu producto lo vendas 30% más barato entonces aquí lo que yo les quiero decir es ya estamos en un momento de alarma tenemos que ponernos a trabajar a resolver los problemas y irnos a lo que produce por supuesto que están bien los programas sociales estoy absolutamente de acuerdo con los programas sociales pero los programas sociales no nos van a sacar de la pobreza tenemos que apostarle también a lo que produce a la industria de la maquila a la industria del campo a la producción de bambú a la producción de aguacate porque ahí es donde realmente las familias salen adelante entonces yo le he pedido a Mario que venga conmigo a esta región porque queremos dentro del plan de gobierno hacer un plan específico para esta región de Puebla Veracruz y poderles presentar una propuesta creíble concreta de cómo vamos a responder a las demandas que tienen en materia de ganadería en materia de la producción de aguacates cítricos y todo aquello que en esta región se produce yo en ese sentido quisiera decirles que nuestro proyecto le apuesta a algo más lo que está bien se va a quedar como los programas sociales pero nosotros creemos que los programas sociales no son suficientes los adultos mayores reciben un apoyo económico el tema es que no hay medicinas entonces el dinero que reciben del apoyo económico se va en las medicinas los niños reciben una beca se quitaron las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo y no hay vacunas entonces no se vale que los niños no tengan su cuadro de vacunación completo los jóvenes reciben un apoyo económico una beca temporal de 12 meses pero si en esos 12 meses a esos jóvenes no les damos una capacitación una certificación una habilidad digital un idioma pues esos jóvenes no se van a poder insertar al mercado laboral y ahí es ahí donde yo también le voy a pedir a Ildefonso Guajardo que venga a esta zona para que veamos qué vamos a hacer con la industria de la maquila ¿cuál es el siguiente paso para Tezuitlán en el tema de la maquila? porque tengo la impresión primero hay mucha maquila debajo del agua que no pagan la seguridad social pero la que sí lo hace está perdiendo competitividad entonces aquí tenemos que hablar del campo y tenemos que hablar de la parte de la industria tengo la impresión que tendríamos que trabajar muchísimo para ver si aquí puede haber cadenas de suministro hacia las autopartes hacia la industria automotriz con lo que está haciendo Puebla que se quedó un poco atorado pero que yo espero que ahora que tengamos un gobernador con visión de futuro como el que tuvimos mi querido Rafa yo le reconozco la construcción de ese hospital que está a la entrada de Tezuitlán que durante muchos años estuvo abandonado y que sí le dio un cambio al sector industrial aquí en Puebla pues tendríamos que buscar qué otras opciones hay para esta región para que pueda venir inversión y empleo mejor pagado nosotros creemos que México no va bien nos encantaría que fuera bien no nos da gusto ver la inseguridad que hay pero 47 mil personas desaparecidas y 170 mil personas asesinadas no es un buen resultado en materia de seguridad nos preocupa muchísimo el tema de la salud todos vimos los resultados de la educación retrocedimos 10 años en educación en este sexenio y 20 años en matemáticas y de seguir en este camino pues lo que más valoramos nosotros pues es la educación yo realmente creo y aquí está mi querida Josefina que fue secretaria de educación uno de los errores que cometimos Jose fue haber quitado el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación porque lo que no evalúas no lo mejoras o sea si un atleta no midiera sus tiempos para una carrera pues no podría mejorar y en la educación se tiene que evaluar no para castigar a los maestros por supuesto que no pero sí para ver qué habilidades requieren los maestros para mejorar la educación de los niños eso fue un tema tendremos que retomarlo en un futuro el uso de tecnología es fundamental en la educación y por supuesto que también el tema del campo para nosotros es clave nosotros sí creemos que tenemos que hacer una nueva estrategia de producción si bien es cierto en el pasado a lo mejor nos hizo todo bien hay que revisar qué programas si servían qué programas si llegaban qué estrategias si funcionaban y construir estrategias realmente eficientes aquí tenemos dos caminos uno es claudicar agacharse es ceder es obedecer o presentar o ir a un proyecto con una visión de futuro su servidora representa ese proyecto ese proyecto que le apuesta sí sí a los más pobres también para que salgan de la pobreza yo quiero que los pobres salgan de la pobreza primero los pobres para salir de la pobreza y qué te saca de la pobreza o cuál es mi experiencia personal mi experiencia personal fue la educación gracias a tres semestres becada en la facultad de ingeniería donde aprendí programación yo pasé de ganar dos mil quinientos pesos de telefonista a cincuenta mil pesos como programadora la educación es la clave y las oportunidades de empleo necesitamos generar empleo México está ante su mejor oportunidad en su historia oigan lo que les digo en muchas décadas no se va a volver a presentar esta oportunidad de la relocalización de empresas de China de Asia hacia México si no la aprovechamos por no tener una visión de futuro estaremos dejando ir la mejor oportunidad para nuestros niños y para nuestros jóvenes me interesa mucho fortalecer esa clase media que se levanta temprano que lucha que trabaja que se esfuerza que estudia que da todo para salir a México yo digo que ellos quieren hacer el segundo piso de su cuarta transformación nosotros queremos que la gente haga el segundo piso de su casa nosotros queremos que la gente salga adelante a través de la cultura del trabajo del esfuerzo y eso se logra con oportunidades eso se logra poniendo el dinero donde se debe de poner ¿saben dónde está el dinero? el dinero está en tres proyectos ojalá funcionara uno de ellos es el Tren Maya que hoy se inaugura un tramo que iba a costar 120 mil millones y está costando 500 mil millones ahí está el dinero otro está en la refinería de dos bocas que ya fue inaugurada hace año y medio y sigue sin producir un solo barril de gasolina que iba a costar 160 mil millones y hoy lleva gastados 400 mil millones de pesos ahí están los recursos del campo ahí están los recursos de las medicinas ahí están los recursos de los tratamientos contra el cáncer ahí están los recursos que se requieren para la seguridad pública tengan la certeza que para mí no habrá otra prioridad más importante para empezar que la seguridad de este país basta que las mujeres tengan miedo de salir basta que ustedes tengan miedo que sus hijos salgan por la noche basta que ustedes tengan miedo de ir a otro pueblo a ciertas horas porque temen no regresar a sus casas necesitamos regresarle la paz y la tranquilidad a los mexicanos basta de dividir al país basta de apostarle al odio necesitamos trabajar unidos como país y lo vamos a lograr yo les agradezco muchísimo mi querida Nadia y a todos los que están aquí la oportunidad que me dan de platicar de dialogar con ustedes y decirles aquí estoy yo seré una mujer que siempre escuche jamás nombraría una ministra de la corte por mis pistolas por dedazo eso es cuando se acaba el diálogo esta incapacidad del presidente de escuchar a la oposición y de imponer su voluntad no le viene bien al país al país le viene bien la división de poderes al país le viene bien la democracia y las libertades luchemos por esa democracia y por esas libertades no se trata de mí se trata de ustedes se trata de sus familias se trata de sus hijos vamos muchas gracias y tenga la certeza que la esperanza ya cambió de manos y ahora nos pertenece y con esa esperanza vamos a construir el México que nos merecemos muchas gracias muchas gracias muchas gracias